¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Adriana Avenia anuncia el nacimiento de su hija Luna. Adriana Avenia comenzó el año 2018 anunciando que se iba a estrenar como mamá en verano junto a su marido Sergio Abad, al que dio el si quiero en una discreta boda civil en diciembre de 2015 en Zaragoza. Ahora, y después de una cuenta atrás que parecía no terminar nunca, la pareja ya tiene con ellos a su pequeña Luna. Ha sido la propia presentadora la encargada de informar a sus fans a través de sus redes sociales que la pequeña llegó al mundo el martes, 17 de julio a las 5 de la tarde y 45 y que ambas se encuentran en perfecto estado, algo que se puede comprobar con la foto que acompaña a la publicación. ¿Qué ilusión nos hace contaros que ayer, 17 de julio a las 5 de la tarde y 45, Luna venía al mundo para llenarnos de felicidad con sus 2,850 kilitos? Gracias a la D.R.A. Sofía Alcalá por llevar a cabo el parto con tanto cariño, y a vosotros por preocuparos tanto por Mini Avenia y por mí durante el embarazo. Pronto os enseñaré su carita almohadilla Mi pequeña Luna almohadilla Mini Avenia Almohadilla Adriana Avenia, indica junto a la imagen en la que aparece la recién nacida plácidamente tumbadita sobre su pecho. Luna se resistía a nacer. Hace ya varios días que la presentadora había salido de cuentas y ella misma contaba en sus redes sociales como día tras día la pequeña se resistía a salir y estaba tan cómoda dentro de la tripita de su madre. Es más la propia Adriana Avenia comentó en la celebración de su 34 cumpleaños que en sus pensamientos estaba soplar las velas junto a su bebita y no con ella todavía dentro. Ahora ya está con ellos y comienza el verano más especial de sus vidas. Gracias. 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 Gracias.